9 años de desagradar a las autoridades haciendo periodismo, gracias a cada uno de nuestros seguidores que nos ha permitido estar como espectadores en primera fila de los acontecimientos en Jalapa. Buscan evitar la tala ilegal de árboles, esto coordinando con diferentes instituciones, así lo dijo el ingeniero Kenneth Salazar, delegado regional de INAL. Sí, buenos días a todos, buenos días y gracias por la oportunidad para dirigirme a la población jalapaneca y para los que nos miran fuera también de nuestras fronteras. Comentarles que es una preocupación que ha venido ya de muchos años y precisamente ahorita se está tratando la manera de coordinar con varias instituciones el tema precisamente de reducir lo que es la tala ilegal. Y en muchos de los aspectos se está tratando de trabajar con la tecnología, háblese del mejoramiento de lo que son las notas de envío de transporte. Y es por eso que a partir de febrero, precisamente con las municipalidades, que es el primer tema de lo que son consumos familiares, se ha modificado el reglamento tomando en cuenta el uso de la nota de envío de una forma digital, el cual pues no va a poder ser reutilizado, eso es algo muy importante, no puede ser reutilizado. Y también pues se está tratando que haya más coordinación con otras instituciones que tienen que ver con el tema de monitorear y verificar, por ejemplo, el transporte del producto, que el apoyo sea más de una forma coordinada, háblese del Ministerio Público, Policía Nacional Civil, DIPRONA y Organismo Judicial. Esto es como un primer paso, sabemos que hay muchos pasos que hay que dar, que el principal es el tema de la denuncia, de que el vecino vea ilegalidades y denuncie. Entonces es algo que no podemos ocultar, que es lo que más se tiene que hacer, no quedarnos callados ante una situación que podamos ver de acciones ilegales. Y por otro lado también el tema que se amarra acá de la cuestión ilegal, siempre es fundamental destacar que se está tratando de hacerle ver a las otras autoridades, háblese de las que mencioné ahorita, como DIPRONA y Policía, para que se conozca de mejor manera el reglamento, las leyes y cómo poderlas aplicar. Esto es muy importante porque se tiene que tener un buen conocimiento de lo que son las leyes ambientales y forestales en Guatemala. ¿Con esta modificación que se hace al reglamento se podría minimizar la situación de la tal elicia? Sí, sabemos que hay muchas acciones, pero lo que se pretende con esto es el transporte que ya no se reutiliza en notas de envío, por ejemplo. Y por otro lado, también el tema de háblese de un consumo, también tenemos el tema de licencias y tenemos el tema de monitoreos. El tema de monitoreos, precisamente el día de hoy estuvimos reunidos con la UGAM, Unidad de Gestión Ambiental de aquí de la Municipal de Jalapa, porque también es el tema que se está tratando de utilizar tecnología para que en el momento que se vaya a monitorear automáticamente se realice una boleta digital y se reporte, ya sea que haya un incumplimiento o que haya una... Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net